...de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la Universidad Interamericana ante la Organización de Estados Americanos. Pero más allá de un gesto de simpatía, apoyando el esfuerzo que está haciendo otro, yo creo que todavía la Asamblea Legislativa tiene una enorme deuda que pagar con el pueblo viequense. Yo estuve en Vieques precisamente el viernes de la semana pasada y es lamentable ver cómo después de tantos años, después de una década de cesado el bombardeo, los problemas de Vieques, más allá de los tiros y las bombas, siguen siendo fundamentalmente los mismos. Sin que nadie en la isla grande, nadie en las posiciones de poder para hacer algo, parezca estar dispuesto a resarcir los 60 años de olvido porque la culpa no es solamente de la Marina. Aquí por 60 años se ignoró la situación del pueblo viequense y si no hubiera muerto David Sánez todavía se estaría bombardeando con el aval, con la defensa de los dos partidos que se han turnado en el poder. Una muerte se necesitó, una muerte de un puertorriqueño. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay de las cosas que sí están en nuestras manos? Bueno, desde abril del año pasado yo radiqué una resolución para que se exigiera a la Marina la descontaminación de los terrenos que ocuparon por seis décadas. No ha pasado aquí absolutamente nada con ella. Por no hablar de los otros asuntos que han sido un reclamo insistente del pueblo viequense, también sistemáticamente ignorado. Al día de hoy todavía, llegar y salir de la isla municipio de Vieques y pasa lo mismo con Culebra, es un auténtico suplicio. Las lanchas salen en un horario muy religioso, cuando Dios quiera, y uno puede llegar a las 7 de la noche, o a las 8, o a las 9, o a la 1 de la mañana, con un sistema que ha sido señalado por su ineficiencia descarada. Las lanchas utilizadas hasta que no pueden dar un viaje más en lugar de someterlas a un sistema de mantenimiento preventivo que, caramba, no hay que ser un ingeniero náutico para saber que esa es la medida que hay que tomar. Para eso no aparecen recursos, para contratar a sobreprecio a las lanchas privadas que dan el servicio y que, claro, como son privadas, sus dueños sí se encargan de darle mantenimiento, para eso sí hay. Tres años lleva una de las lanchas depositadas en otra isla esperando a que se arregle con, de hecho, un destacamento de empleados de las ATM que no están haciendo su trabajo aquí por tratar de dar servicio a una lancha que no se sabe cuánto pueda regresar. No se trata únicamente del tema de la transportación, que siempre va a ser el eje de todas las situaciones críticas en Culebra y en Vieques. El desplazamiento de los puertorriqueños ha permitido que uno pueda estar en Vieques un día y no tenga ni que hablar español. La inmensa mayoría de las hospederías, de los restaurantes, de los comercios, están en manos de extranjeros ante la falta de desarrollo económico que le permite a los viequenses hacerse cargo de la gestión económica en su país. El precio de los inmuebles ante la demanda de extranjeros ha aumentado de tal manera que es inaccesible para la inmensa mayoría de los puertorriqueños, en particular para los empobrecidos viequenses. El sistema de educación pública, del que aquí alguna gente puede rescatarse enviando a sus hijos a escuelas privadas o enviándolos a una escuela pública en otros pueblos, en Vieques no hay ninguna alternativa. Y programas sencillos, pero útiles, como el programa de educación adaptada para los niños de educación especial, han sido sospechosamente eliminados, el equipo desaparecido y los niños desprovistos del servicio. Así que, insisto, es muy bueno que apoyemos esta gestión ante la Organización de Estados Americanos, pero vergüenza debería dar. ¿Qué hay? ¿Con qué apoyar la gestión que hacen los otros? Y falta con qué promover la gestión nuestra.